¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. En este episodio también cabe aclarar que vamos a hablar de una persona no muy grata, no compartimos sus ideales, solamente vamos a hablar de ello como algo que te podría pasar a ti. Y no que tú seas esa persona, sino que pudiste haber estado muy cerca de esa persona. Podría ser esa persona, o sea, podría ser esa persona. Esperamos que no, pero podría ser esa persona, güey. O sea, si ya existieron como cien o mil de esos güeyes, ¿qué te hace pensar que no va a haber uno más? Ese es un tema importante que quiero que abordemos más adelantito. Ya te me adelantaste un poquito, digo, no veo por qué no tocarlo desde ahorita. Sí, nada más quería cagarte el palo desde ahorita, güey. Pero a ver, ¿cuántas personas no conocemos que probablemente tienen sus secretitos ahí guardados, güey? Entonces, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues aguas, aguas con quien tienes al lado literalmente, con quien tienes arriba, con quien tienes abajo. Porque hoy vamos a hablar de un caso bastante turbio, que en su caso fue bastante sonado, que yo creo que ya bastantes van a conocer porque incluso Leyendas Legendarias tiene uno de los episodios, por lo menos con los que yo los conocí, referente a este sujeto. Pero lo queríamos abordar porque ahorita vamos a hablar de eso. Éramos vecinos prácticamente. Entonces, Alex, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí ya continuando con el podcast. Digo, nunca dejó de salir, pero nosotros dejamos de grabar. Sí, justamente eso. Y pues recordándoles que ya son los últimos episodios. Bueno, no sé, este cuándo sale mañana, ¿no? Este sale mañana. Cuatro. Ya estamos otra vez al corriente. Básicamente ya estamos como en la recta final, así como en las novelas, ¿no? De últimos episodios, no te lo pierdas. Entonces, para que escuchen estos últimos episodios, antes de que pues le demos un break al podcast. Y pues Eric, ¿qué te parece si ya para comenzar con este episodio, le mandamos un gran agradecimiento y saludote a nuestros patrocinadores de este mes? Un saludote para Brenda Blanco González, para Sarai Díaz García, para Abram Herrera, Daniel Prudencio y Nelly Miranda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se aprecia su apoyo. Y Eric, no sé si tengamos algún otro aviso parroquial. No sé si vaya a haber postmortem de noviembre. Sí, seguramente va a haber postmortem en noviembre. Es casi un hecho, aunque estemos nada más el Alex y yo. Seguramente va a haber postmortem. Como ya les hemos venido anunciando, postmortem se queda. Esa es la información que tenemos de producción hasta el momento que postmortem se queda. No se olviden de seguirnos en redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, Instagram y Facebook, arroba noches de terror MX y Twitter, arroba NDT-MX, para que se enteren cuándo va a haber postmortem, cuándo regresamos del break. Si regresamos o no del break. No, no es cierto. Si vamos a regresar. Y de hecho ya lo hemos dicho. Vamos a regresar con un contenido un tanto distinto. El tema es que no sabemos cuándo. Entonces vayan a darse una vuelta por ahí en las redes sociales para que estén al pendiente si les gusta. Y también, pues alternamente a esto estaremos haciendo nuestro podcast No es Genial, que también no sabemos cuándo lo vamos a retomar, pero en algún punto se hará contenido totalmente aparte de noches de terror. Nada que ver con estos temas, pero pues por allá vamos a estar dándole mientras descansamos un poquito de noches de terror y preparamos lo que tenemos ahí pensado para este proyecto, porque no lo queremos dejar morir al final de cuentas. O sea, sí le tenemos aprecio y todo al podcast después de todo. De hecho, yo me voy a atrever a decir algo. Si ustedes neta lo apoyan mucho en el break y durante estos últimos episodios, y de verdad es que esta madre ya se estancó. A ver, vamos a ser muy honestos, ya se estancó. Ya los views y las escuchas están bajando. Y ya sentimos que no merece mucho la pena de momento continuar justamente por eso. Y no tanto por él, porque sé que va a haber alguien ahí que diga, ay, es que ya no les da dinero o algo así. Nunca nos dio mucho dinero, para ser honestos. Nunca esperamos nada. Sí, güey, nunca esperamos nada. Y seamos honestos, pues creo que también merecería que, o lo justo sería que apoyen ustedes el podcast y que lo compartan y que lo revienten ahí en redes, le hagan promoción. Mucha gente nos ha ayudado y creo que gracias a eso es que nos hemos mantenido. Pero si de verdad a ustedes les gusta el podcast, pues échenos la mano. Creo que también al final del día ustedes son parte de este proyecto y nos pueden ayudar justamente desde esa parte de hacernos un poco de ruido en redes sociales y nosotros más que agradecidos. Entonces, realmente podría funcionar. Lo que hemos dicho, no hay mejor ayuda, no tanto a las donaciones, sino el que nos recomienden, el que lo pasen de boca a boca y todo eso. Pero bueno, de momento ya está establecido que va a haber un break y justamente tenemos pensado cambiarlo un poco el formato para que también ya no sea lo mismo y que sea Noches de Terror el podcast de siempre. Obviamente vamos a mantener cierta esencia del podcast, que es lo que sabemos que les gusta mucho a ustedes. Pero ya de momento hay calmita, disfruten los últimos episodios. Igual, si quieren pueden mandar alguna recomendación ahí al Instagram sobre temas porque ahorita ya estamos al corriente. De hecho, esto se está grabando en jueves 3 de noviembre y sale mañana viernes 4 de noviembre como en los viejos tiempos. Entonces, ahora sí, es momento de que nos manden ahí sus sugerencias de últimos temas. Ya no tenemos temas planeados ahorita, a este momento. Entonces, dejen ahí el fin de semana sus recomendaciones de tema y si alguna nos hace ruidito, seguramente salga la siguiente semana. Ahora sí, sin nada más que agregar porque otra vez ya nos estamos agarrando pinches 10 minutos de los preintros como en los viejos tiempos, los dejamos con el episodio de esta semana. Bienvenidos a Noches de Terror Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y Eric, te traemos un tema que en su momento no lo quisimos tocar porque estaba muy fresco por el hecho de que Leyendas Legendarias estaba muy fresco. Ya, ya entendí, güey. Pero básicamente no lo sacamos por eso porque ya había otros creadores de contenidos para ser más específicos, Leyendas Legendarias, que hicieron un episodio sobre esto y no nos queríamos ir justamente sin platicar sobre este tema porque además tú tienes una historia relacionada. No sé si tal cual se relacione, pero al menos fue muy cerca, si no es que prácticamente debajo de donde seguramente pasó todo lo que el día de hoy les contaremos. Sí, y bueno, o sea, esta historia de hecho, ahorita más adelante la voy a contar pero seguramente alguien va a decir, ah, la acabo de contar porque sí, la acabo de contar en el postmortem. O sea, era una de esas historias que no me acordaba si ya había contado, la solté en el postmortem. Pero ahorita vamos a retomar un poquito de eso. Esta noche vamos a hablar de un sujeto nada agradable. No era tu cordial vecino, el hombre araña, para ser específicos. Era todo lo contrario. Y su nombre era José Luis Calva Cepeda porque no sé si afortunada o desafortunadamente, no sé cómo verlo, ya no está en este plano existencial. Pero este sujeto tuvo una vida o estuvo en este plano del 20 de junio de 1969 hasta el 11 de diciembre de 2007. Fue conocido posteriormente como el poeta caníbal o el caníbal de la guerrero. Un mexicano cuyo nombre tomó relevancia internacional tras producirse su detención el 8 de octubre de 2007 por parte de las autoridades mexicanas acusándolo posteriormente de canibalismo y triple homicidio. Fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, Alejandra Galeana, mujer de 32 años y madre de dos hijos que previamente había descuartizado en su casa. La policía encontró el tronco de Alejandra, quien fue reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2007 por sus familiares dentro de un armario. Las otras partes cortadas a trozos fueron hallados en el frigorífico, mientras que el antebrazo estaba recién frito en un sartén. José Luis Calva Cepeda tuvo que presentar declaración en el hospital Shoco, puesto que al ser sorprendido por los agentes de la autoridad se tiró de la ventana, sufriendo una conmoción cerebral leve. Que bueno, esa es como la versión oficial. Estuve leyendo y investigando mucho y dicen que salió, o sea, está esta versión, dicen que se aventó de su balcón y ahí se quedó tirado. Y hay otra versión que de hecho está corroborada por uno de los paramédicos y un indigente limpia parabrisas de ahí del eje de Mosqueta que dicen que salió corriendo y un taxi lo atropelló. Es que creo que pasaron de hecho las dos cosas, güey. O sea, el güey hasta donde yo sé y he escuchado el vato y lo narran así tal cual en leyendas legendarias es que la policía le toca la puerta de su casa y este güey les abre y les dicen, ah sí, espérenme que tengo el pasador ahorita les abro, ¿no? Y cerró la puerta porque ves que para abrir una puerta el pasador la tienes que volver a cerrar y que ya no les abrió, güey. Que nada más de repente los policías y los paramédicos escucharon, no, los paramédicos no, esos llegaron después. Escucharon los policías el chat de la ventana y que entonces ya cuando vieron este cabrón se estaba bajando los balcones. Si han visto la casa o los departamentos donde vivía este vato tienen los de afuera balcones justamente. Entonces, que los empezó a querer bajar pero en un momento dado se resbaló y cayó al suelo pero hasta ahí no pasó nada. Se levantó el vato, salió corriendo y ahí fue cuando lo atropelló un taxi, güey. En el eje de mosqueta. Bueno, yo encontré así como por separado las versiones. La verdad es que no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo no me acuerdo ni de cuándo pasó y tampoco me acuerdo del capítulo de Leyendas Legendarias porque, o sea, neta, fue con de hecho fue con el capítulo que la conocí porque dije, a ver, quiero escuchar de algo que pues por lo menos me resulte familiar y también pues creo que fue el primero que escuché, güey. Aparte pues fue con la cotorrisa, entonces fue bastante curioso porque ya tiene muchísimo tiempo que ya lo escuché, pero 2020, güey. Sí, 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 sí. Pero bueno, continuando se le vinculó también con el asesinato de otra de sus exnovias a quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Llegando a un basurero la descuartizó. De este caso también se le relacionó a la muerte de una sexoservidora que tenía características similares de descuartización. No sé si eso es una palabra correcta. Descuartización. Creo que sí. Sí. Suena raro. No sé. Seguramente no, no sé. No sé. Te entendí. Se entendió. Creo que me di a entender bastante bien, ¿no? Sí. A las otras dos mujeres. La jarocha, de hecho, ¿no? Le decían. Exactamente. A las otras dos mujeres asesinadas por él. Bueno, se agregó esta. Esto lo declaró el hombre quien dijo haber tenido una relación homosexual con el caníbal y quien confesó haberle ayudado en el acto de descuartizar a una de sus novias. El hombre también fue condenado a prisión. El 11 de diciembre de 2007 se suicidó en su celda en el reclusorio Oriente. El 18 de octubre de 2007 salió a la luz un expediente de la fiscalía donde detalla la vinculación otra de sus exnovias presuntamente maltratada por el propio José Luis Calva. Se trata de Olga Livia, una profesora de inglés de 23 años a quien obligó a ver películas pornográficas de sofilia y a tener relaciones sexuales sodomasoquistas. Calva Cepeda murió el 11 de diciembre de 2007 tras presuntamente suicidarse en una celda de la cárcel utilizando un cinturón. Sin embargo, existe la duda sobre si José Luis Calva se suicidó, ya que según declaraciones de su hermana, al reconocer el cadáver del caníbal en la CEMEFO, Calva Cepeda presentaba marcas de tortura y una presunta violación en los órganos internos, quienes supuestamente, perdón, por parte de los internos, quienes supuestamente le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales. También confesó que el cinturón con el que su hermano se había encontrado ahorcado no correspondía a él. Además, dijo que José Luis antes de morir se volvió loco y lo que repetía muchas veces era soy el caníbal. O sea, como que está esto que es bien conocido que en la cárcel pues te tratan conforme a lo que hiciste, ¿no? O sea, conforme a lo que hiciste afuera te tratan adentro. Entonces, imagínate que llegue una fichita de este tipo a otro lugar donde hay fichitas de todos tipos. Y deja tú de eso, fue súper. Ah, bueno, lo que te decía es que además fue un caso muy mediático. Evidentemente al vato ya lo tenían bien herido. Obviamente llegó como celebridad, pero celebridad no buena, ¿sabes? Es que justamente eso en la cárcel, si algo no quieres tener es fama, güey. Exactamente. Es que ese es el tema, o sea, como, digo, nunca he estado en la cárcel, pero lo que he escuchado muchas veces y espero nunca estarlo, saludos al Satnana, es cierto. Te tratan por lo que saben que haces, güey. O sea, si eras golpeador de mujeres, te ponen unas madrizas. A los que peor les va es a los violadores y específicamente a los que se meten con niños. Eso es súper bien sabido. Y digo, qué bueno que pues dentro de todo lo malo que haya, pues hay un código, exactamente, hay un código donde se hace justicia. Entonces, no quiero imaginarme qué es lo que le hacían a este güey. O sea, ¿sabes? Porque se metió con mujeres para empezar. Era violador o se puede considerar que violó por lo menos a alguna de sus víctimas. Sí. Y ahora súmale esto de que llegó siendo famoso porque pues justamente como dices, en la cárcel es creo que en el lugar donde menos famoso quiere ser, ¿no? Y golpeaba a mujeres. Se sabe también que incluso su hermano, porque este güey tenía creo que, no sé si dos hermanas o una hermana y un hermano, su hermano alguna vez este, bueno, por lo que le llegué a escuchar, este vato se madreó a su novia y le marcó, güey, así bien cínicamente a su familia de su novia, les marcó como de oigan, este, su hija me hizo esta chingadera, me la madre, vengan por ella, güey, este, así para que se la, se la llevaran y dicen que cuando, bueno, la familia de esta chica explica que cuando llegaron ellos, este, que el hermano de este vato, del canibal de la guerrero, estaba ahí como por si se ponían pendejos o se ponía pendeja la familia de esta chica y este, y traía un arma, o sea, era una familia bien tóxica, ahorita lo vamos a platicar, pero este, ese güey definitivamente era, era, sí, una basura humana, güey, o sea, no, definitivamente, y su male, además, en la cárcel, se habla y hay testimonios de gente que dice que ese cabrón se drogaba hasta con lo que no tenía, entonces, en realidad, se habla una de las teorías del por qué, si es que no realmente se suicidó, que a él lo mataron más bien por deber dinero de drogas, porque ya estando en cárcel, se volvió cocainómano, incluso a su siempre, siempre había sido, sí, siempre había sido por una situación que tuvo en su infancia, ahorita también ya lo platicaremos, pero, este, o sea, específicamente se sabe que cuando estuvo en prisión empezó a consumir cocaína así bien hardcore, o sea, incluso este, así escribía poemas, güey, a cambio de droga, eso es lo que iba, antes de morir, José Luis Calva escribió su historia que se llama Instintos Caníbales, en donde agregó como final su suicidio, que eso es, eso es curioso, o sea, ahí se puede dar a entender que en su mente retorcida este boya si quería acabar con su vida porque en un viaje así le vino que tenía que acabar, está, está cabrón, el hermano de una de las mujeres que asesinó trató de entrar al velorio y abrir el ataúd para comprobar que dentro estuviera José Luis Calva, pero las autoridades lo impidieron, güey, imagínate que, que escena tan creepy, ¿no? que, que, digo, también la verdad es que no sé quién iría al funeral de una persona así, más que pues sus familiares allegados y, la prensa y así, güey, sí, pero o sea, por ejemplo, si de por sí yo no iría a los funerales de algunas personas de mi familia, menos aún así, güey, ok, es que no sé, güey, o sea, por lo menos se sabe que, que su hermana y su hermano a pesar de las mierdas que lo apoyaron, pues lo querían, güey, o sea, al final del día, supongo también habrá sido un funeral pequeño, o sea, no, no creo que le hayan hecho el pachangón, pues, no lo sé, no lo sé, puede, puede ser, a grandes rasgos, esa es la historia de, eh, del caníbal, pero obviamente vamos a profundizar un poquito más en, en todo esto, en cómo fue el, el, el proceso a llegar a este desenlace, pero antes de eso, Alex, quieres tú, tú hablar de, de algo, yo traigo acá una, una nota, porque es, es una nota de, de un medio digital que, pues prácticamente aborda toda la, la historia, pero creo que antes de eso tú querías que, que tocáramos otro tema, ¿no? Bueno, más bien otro aspecto. ¿Cuál? El, de, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué lo hizo? Ah, es que, es que en realidad este vato estaba, tuvo muchos problemas, en realidad si hay una persona culpable de todo lo que pasó, es la mamá de este güey, digo, hasta no, yo creo que no se da nada de, digo, no sé si la señora viva todavía, y si escucha el podcast, se sabe, se sabe, y en las investigaciones está que, eh, o al menos este vato declaró, también habría que ver, eh, si, si sus declaraciones fueron verídicas, o como el guasón, por ejemplo, que te mentía, ¿no? Cada que le preguntabas algo, porque este tipo de gente, pues, loca, tocada, no sé cómo la, la quieras catalogar, tienden también a ser mitómanos, pero lo que él llegó a platicar en algún momento, es que desde chiquito, bueno, él, eh, él es el último hijo, es el más chico de la familia, y por lo regular, ya sabemos que a los hijos más chicos, es como que les tengan precisamente el, el mejor aprecio, ¿no? Digo, si fuiste planeado, oye, tal vez si te quieran, yo soy el más chiquito, no fui planeado, y creo que soy el consentido, wey, soy, no sé, wey, yo no me meto en eso, pero si se sabe, o sea, que a veces el, el último es el de pilón, y no precisamente fue planeado, o sea, por algo fuiste el último, wey, no, en todos los casos, no estoy generalizando, pero por ejemplo, en el caso de este wey, sí fue así, entonces, eh, desde chiquito, bueno, a él le tocó ver morir a su papá, de hecho, se habla de que, él fue al baño, o lo encontró así, como no durmiendo, y total que, eh, pues su papá de él, ya estaba muerto, y a raíz de ahí, como que su mamá empezó a tenerle odio, su mamá lo, lo odiaba, eh, su mamá, no sé, pues por qué razones, pero, empezó a salir con muchas personas, con muchos vatos, básicamente cambiaba de papá, como de calzones este cabrón, sí, wey, entonces, este, quieras o no, eso te va, te va tocando, y, sobre todo, este tipo de circunstancias, se presta, y se prestó, sobre todo en este caso, a que, alguno de estos sujetos, con los que se relacionaba a su mamá, como si fueran, no sé, wey, juguetes, o si fueran, no sé, personas reemplazables, eh, pues, alguno de ellos intentó abusar, de la hermana, y de él, también creo que lo, lo intentaron abusar, entonces, tuvo muchos pedos, y su mamá, lejos de apoyarlo, o de agarrar el pedo, y decir, sabes qué, creo que si está pasando algo mal en la familia, vamos a cambiarlo, su mamá al contrario, wey, o sea, su mamá se ponía del lado de, de los padrastros, y, y se los agarraba a vergasos a sus hijos, o sea, sí, sí, sí tuvieron varios pedos, incluso, justamente, y a lo que vamos, el por qué este vato se volvió adicto a las drogas, se supone que, la, eh, bueno, en una de las veces que, uno de los padrastros, o, quiso abusar, de la hermana, este, José Luis, sí se llamaba así, ¿verdad? José Luis, José Luis, este, intentó defender a su hermana, y su mamá se molestó, y lo corrió de la casa, entonces, estuvo varios, no sé si meses, o años, incluso, viviendo en la calle, y, pues, ahí, agarró mañas, ¿no? O sea, es la calle, es pesado, a veces no comes, te tienes que drogar, creo que lo vemos muy frecuentemente, con los chicos que limpian parabrisas, este, los niños, perdón, pero, los niños ratas, sí, sí has oído hablar de los niños ratas, de verdad, sí, los que viven en coladeras, ellos caen en, en este hábito de las drogas, porque les quita el hambre, y es mucho más barato conseguir droga, que conseguir comida, sí, un chemo te armas de uno con cinco varos, diez varos, ¿no? Sí, un taquito ya cuesta dieciséis, veintitrés pesos, entonces, o sea, sí son circunstancias bien culeras, pero que al final de cuentas, yo creo que podemos ver aquí, y hablando desde mi no experiencia psicológica, a mis no estudios psicológicos, y es algo que hemos visto muchas veces, casi siempre, o en muchas de las ocasiones, hay dos factores importantes, uno es, como digamos, un trastorno hereditario, o sea, que haya como problemas mentales en la familia, que de hecho, aquí en México, y este es dato comprobado, en México somos un país que sufre mucho de enfermedad mental, y casi no se atiende, está muy estigmatizado, está muy estigmatizado todavía, el tema de la salud mental, aquí en México, cuando somos un país, y aparte hay regiones específicas del país, donde brotan más estos casos, que eso digamos, ya lo vamos a platicar en algún punto, en otro podcast, pero, digo, ese es uno, y el otro es que casi siempre hay un detonante, en la infancia, o en la adolescencia, que hace que, pues que se te bote el tornillo, o sea, no encuentro una mejor frase para expresarme, para darme a entender, pero siempre hay ese episodio detonante, que hace que la persona, pues se vaya por un, un camino que no está, pues conforme a la realidad que uno debería estar viviendo, o normalizando ciertas cosas, el tipo de, de situaciones que obviamente no son nada normales, no deberían de ser nada normales, ninguna persona debería de vivir, y, y al final de cuentas, pues, pasan este tipo de cosas desgraciadamente, por, pues por no tener una, una tensión. Y es ahí donde entra lo que te digo, que en efecto en este, en este punto podemos decir que, si es muy factible, que aquí en México vuelva a aparecer otro personaje, de este, güey, y es que aparte, no, y es que, las condiciones sociales, económicas, de todo lo que quieras, y de seguridad, güey, está bien puesto, güey, para que pase. Y de seguridad, o sea, lo acabamos de ver hace unos años con otro tema, del cual tampoco vamos a hablar, porque sigue estando muy fresco a pesar de todo, pero el, el monstruo de Atizapán, güey, o sea, cuántas, cuántas víctimas no, no, no hay, de, de ese sujeto, de ese personaje. Y si a él lo agarraron fue porque mató, creo que a la hija de un policía, a la esposa de un policía, algo así. Alguien que tenía conecte, tenía conecte con, con la policía y pudieron acelerar la investigación. Imagínate, güey, tuvo que pasar, tuvo que coincidir después de cuántas personas, alguien que tuviera vínculos con la policía. Y este güey era una, una persona socialmente activa, o sea, tenía un círculo de personas, pues a su alrededor que lo conocían, güey. Y es la pregunta que les hago como muy frecuentemente. Y incluso yo creo que aquí ya también hasta los tengo hasta la madre con lo mismo. ¿Cuántos conocen a sus vecinos? O sea, realmente yo no sé qué se dedican mis vecinos, güey. O sea, los conozco de vista, pero no sé qué se dedican. Es como de hola, buenos días. Y se acabó. No sé qué se dedican, no sé cómo piensan, no sé cuáles son sus, sus ideales políticos. O sea, es muy difícil. que tú conozcas a una persona y incluso así. O sea, yo siento que poca gente me conoce a mí. Yo también porque sé que mi círculo de amigos es pequeño, pero es muy, muy probable que haya otro tipo de. De personas hacia afuera y aparte con, digamos que con toda esta ola de violencia que está viviendo generalizada en el país, pues también como que es un asesinato más. O sea, y suena bien culero, suena bien culero decirlo así, pero al final de cuentas, pues puede pasar desapercibidas por mucho tiempo porque es un número más para, para el gobierno. O sea, no, no es como de, oye, qué raro que desaparecieron dos personas en el mes, no? por el nivel de violencia que tenemos actualmente en el país en general. Sí, sí, es como de, ah, dos personas más desaparecieron, anótalas. Así, sí, suena culero, pero desgraciadamente es la realidad. Entonces, bueno, básicamente por eso empezó a, a suceder todo esto. También otra de las cosas, no sé si te diste cuenta, casi todas las chicas que asesinos trabajaban en farmacias, güey. No, de eso no, no, no me di cuenta. Bueno, trabajaban en farmacias y tiene una razón, o al menos hay una teoría que una de las forenses, bueno, sí, sí es una forense también de las, de las, los criminólogos, sí, entran como dentro del, del pericial forense y todo esto. Ah, de los servicios periciales. eh, una de las teorías que existe del por qué pudo haber sido esto es que ese güey las utilizaba para conseguir medicamentos controlados y que se pudiera drogar. Reiteramos que era un adicto a las, las drogas por, por lo mismo, ¿no? Sí, era un tóxico maníaco. Entonces, está, está muy, muy curioso, güey. O sea, es un caso bien raro, porque además, incluso, el, el nombre que se le dio mediáticamente fue el caníbal de la guerrero. Pero, ¿sabes por qué fue? Pero, este, ¿sabes de dónde viene eso? No, pero, a lo que voy, es que, no se comprobó al 100%, que este vato haya en realidad ingerido o consumido carne de, pues, o sea, de sus víctimas. Lo que lo hace pensar o lo hace ver así, es que encontraron un sartén, con creo que una pierna o un pie, algo así, lo estaba cocinando con sal, pimienta y salsita y así. Ajá, y tenía un limón al lado. ajá, pero, este vato, cuando, pues, lo, lo, no lo entrevistaron, cuando ya le empezaron a tomar su declaración y todo, dijo que en realidad, pues, eso se lo estaba cocinando a sus perros. Entonces, pues, no se sabe, no se sabe en realidad. Incluso es el único indicio, que no apunta, que por haberlo hecho, hasta donde ellos. No es el único, no es el único indicio, güey. Ajá. cuéntanos. A ver, seguramente lo retome más adelante, porque viene dentro de la nota que les digo que, que traigo, este, bueno, es que leí un chorro de notas, ya no, no me acuerdo si viene en esta. Es un caso muy bien documentado. Sí. De hecho, no tendría por qué decir esto, no les estoy incitando a que lo vean, pero está también documentado que están las, las fotos de las autopsias de, era, era la, era la época, las de él, güey. Era la época dorada de la prensa, del periódico La Prensa. Sí, del amarillismo. Era el amarillismo a más no poder, güey, o sea, sí. Yo recuerdo que el periódico La Prensa era lo que consumía mi papá aquí en la casa, era como de, what the fuck, ¿por qué? ¿Cómo te gusta ver eso? ¿Por qué hay un señor que se le ve en medios esos de fuera en la portada? Sí. O sea, sí, estaba muy, muy heavy. O por qué. A ver, pregunta, ya que andamos en temas gores, me voy a salir un poquito de, de, este y del tema. ¿Qué es lo más culero que recuerdas haber visto en la prensa? Así que dijiste, no mames, que acabo de ver, güey. Pues, a alguien con la cabeza explotada, güey, o sea, así mal pedo. Ok. Pero, güey, es que ni siquiera se, se medían en ponerle poquita censura, güey, o sea, no les valía verga, güey. Era así, poner la cabeza abierta y como pinche de mogorgón, güey, en medio. Sí, güey. Ok. Pero, sí, o sea, y esto pasó en esa época donde esto, ese periódico estaba como en su, en su prime, ¿no? Antes de la salida de todos los medios digitales, de todas estas, eh, ¿cómo decirlo? Movimientos pro, pues, pro víctima, no sé si sé la manera correcta de llamarlos, que la verdad estoy totalmente de acuerdo con, con ellos porque. Y güey, tantito respeto. Es tantita, tantita madre. Esa persona tuvo familia, güey. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, a, a lo que iba, que te digo que no sé si venga, no recuerdo si viene en este artículo específicamente, pero encontraron en su casa, en su cuarto específicamente, un póster de Hannibal Lecter, de, de Hannibal. Sí, güey. De Hannibal. Sí, 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 Incluso creo que en una de las copias que vendía, porque ese güey vendía sus poemas, él iba y los vendía, creo que los imprimió en un café internet, donde también ahí en las tardes los, los recitaba. Y, este, y en una, en alguna de, de esas, este, de esas, de esos poemas, o no sé cómo llamarles, la portada, era este, una foto de Hannibal Lecter, güey. Sí, güey. Y él, estaba bien raro ese pedo. Y, la otra que hace pensar que, que esto no fue la primera vez, es que encontraron una caja de cereal, con huesos humanos, tenedla dentro de su casa, güey. Entonces, o sea, y no se sabe, bueno, creo que hasta donde me quedé, no se sabe de quién son esos huesos. O sea, no es de ninguna de sus víctimas conocidas. No sabemos si pertenecen a otra víctima, o si compró. no los compró, porque también recordemos que este vato tenía sus altares, y le gustaba el misticismo, y el ocultismo, y de todas estas ondas de, de brujería, de santería, de ser, de hecho era muy, muy asiduo, muy devoto de la Santa Muerte, ¿no? Hasta donde. Es correcto. Es correcto. Hemos entendido. Sí, pero bueno, pues, el, el artículo, del cual ya tengo ratito hablándoles, se llama José Luis Calvacepeda, el poeta al caníbal de la Guerrero, y fue escrito por Rodrigo Delgado, en Fantasmas y Leyendas, VBDF, todos los créditos para él. Yo simplemente lo estoy citando aquí, porque creo que nos, por lo menos a mí me transportó directamente a ese momento, a darme todo el contexto, y yo creo que nos va a servir para de aquí, ir, ir hablando, y que ustedes puedan conocer, pero todos los créditos son para, para Rodrigo. Entonces, el 9 de abril de 2004, se encontró el cuerpo descuartizado de una mujer en Tlatelolco. Eran los restos de la Jarocha, también conocida como la Costeña, una prostituta que había desaparecido unos días antes. Tiempo después, el 30 de abril se encontró el cuerpo descuartizado de Verónica Consuelo Martínez, en las inmediaciones de Chimalhuacán, Estado de México. Tras encontrar este segundo cadáver, la madre de Verónica Consuelo, comentó a la policía que su hija estaba saliendo con José Luis Calva, un hombre en el que no confiaba, y que según aseguraba, había sido él el asesino. A pesar de la denuncia, la policía nunca pudo encontrar a este presunto asesino. Unos meses después, el 8 de octubre, la policía recibió un reporte sobre un hedor que salía del departamento 17, en el inmueble ubicado en Mosqueta 198, en la colonia Guerrero. Debido al reporte, los policías se presentaron en el lugar para investigar la causa de la peste. Esto es como muy común, ¿no, güey? Yo he visto muchas veces que la gente reporta que huele feo, y ya llegan los policías y dicen, no, no, es que había una viejita ahí muerta que tenía tres, cuatro días. De hecho, me pasó alguna vez llegando de la escuela, de ahí, digo, vamos a decir nombres, no creo que la topen, pero de ahí donde vive Rosa, este, yo, güey, iba entrando, estaba abriendo el saguán del edificio, y no mames, güey, veo como, este, van sacando en una camilla ya amortajado a un cabrón, ¿no? Y pues ya después en el chisme y así, la hija de Rosa le platicó a mi mamá que, este, que reportaron que empezó a oler bien culero, güey, y pues resulta que un señor ahí ya llevaba, creo que semanas, güey, un pedo así. Sí, entonces, por eso fue que llegó la policía, ¿no? Porque, y por el oler. Por otra cosa. Tocaron a la puerta, y José Luis Calva abrió despreocupado. Sin embargo, en cuanto los oficiales entraron al departamento, el hombre salió corriendo, y trató de escapar saltando desde su balcón. A pesar de la altura, José Luis logró pararse y continuó corriendo. Sin embargo, unos metros más adelante fue atropellado por un taxista. Aquí es donde, donde vemos que como que discrepa un poquito la, la historia, porque en lo pasado decía que ahí se había quedado después del golpe. Y yo leí en otra que decían que se había escapado corriendo y que el taxista lo atropelló. Creo que fueron los dos putazos. O sea, se resbaló del balcón, pero a una altura ya considerable, se paró y cuando quiso huir fue cuando lo atropelló. Qué bueno güey, qué bueno. Sí. Cuando los policías... Fue un bocho güey. Fue un bo... Ah güey, pues todavía existían los bochos en ese entonces. Sí. Cuando los policías revisaron el departamento, se encontraron con una macabra escena. En el refrigerador encontraron una pierna y un brazo. Dentro de una caja de cereal hallaron algunos huesos. Y sobre la mesa de la cocina lograron ver un plato con carne humana, acompañado con unos limones para aderezarla. Por otro lado, en el ropero encontraron un torso desmembrado y un traje con dos pedazos de aluminio que simulaban unos senos. También se encontraron con una cuna con ropa de bebé y un altar con cuchillos, libros de brujería y textos de terror, así como un póster de Hannibal Lecter y varios poemas y textos escritos por este mismo inquilino. En cuanto se supo, la policía, perdón, en cuanto se supo la noticia, la prensa bautizó a José Luis Calva como el caníbal de la Guerrero y como el poeta caníbal. José Luis aceptó haber asesinado a Verónica y a Alejandra Galeana, la mujer que encontraron descuartizada en su departamento, pero negó... Dato curioso, antes de que sigas, y perdón por interrumpir, un dato curioso es que en realidad el domicilio de este vato no es la Guerrero. O sea, si te pasas geográficamente, ese lado de... vaya, ese lado de la avenida ya es buena vista. Es que eso tiene poco que está esa discrepancia. O sea, esta discrepancia, digo, para los escuchas que son de la zona que sabemos que hay unos cuantos por lo menos, yo recuerdo que fue a partir como de 2019, que ya hubo como esa parte de Buenavista. Antes era hasta la siguiente avenida, si no mal recuerdo, hasta Zaragoza, que ya era el cambio oficial hacia la colonia Buenavista. Y ahorita te digo, como desde el 2019, 2020, había días que en Uber me aparecía mi casa como colonia Guerrero. Y hoy en día, hay veces que me dice Buenavista, o sea, como si yo viviera en Buenavista cuando ya este lado es oficial, que es Guerrero. O sea, está como esa pelea territorial de colonias. No precisamente del narco. Sí, no del narco, sino geográficas, geográficas de las colonias. Es que es como ese tipo de avenidas que cuando cruzas, ya es Estado de México y de otro lado Ciudad de México, que cruzas una avenida. O sea, es como difícil saber dónde termina. A lo mejor en tu recibo de CFE dice Buenavista y en el de Telmex dice Guerrero. Sí, sí. Y digo, hasta donde yo sé, sí era Buenavista porque yo vivía a una cuadra de ahí, güey. Y ya del lado de la calle donde yo vivía, ya era, incluso recuerdo haber visto que en este, en el recibo de teléfono y en el de luz, decía Colonia Buenavista. y por eso ahí está. Pero, pero, pero a ver, ese dato también. Pero lo más referenciable era la, la Guerrero. Exactamente. Es lo que te iba a decir, cultural, culturalmente, y la Guerrero es una de las, exactamente, más, más sonadas de la Ciudad de México. Y más, y más sonadas. creo que fue la primer colonia de la Ciudad de México. Si no mal estoy. No, no me atrevería a confirmar ni a desmentir eso. Yo sí me atrevo a decir eso. Sí. Ok. sí, Estoy casi seguro que sí, a ver, busco, pero tú continúas. Pero, pero bueno, es lo que te iba a decir, era mucho más impactante en ese momento de decir el caníbal de la Guerrero que el caníbal de Buenavista. Justamente como que es más, más mediático y aparte teniendo esta inmediatez geográfica, porque te digo que puede ser una calle la que hace la, la diferencia. Aparte, literalmente está cruzando la calle y el Metro Guerrero. Entonces, es, es, es por eso que, que también, pues se, se adoptó por parte de la prensa este mote. Pero bueno, el, el supuesto agresor negro, negó, perdón, en ese momento haber consumido la, la carne humana. A pesar de las pruebas, nunca aceptó haberse comido a su novia. Cabe mencionar que nunca le pudieron comprobar el asesinato de la Jarocha ni de otras mujeres que se encontraron en el área limítrofe entre el Estado de México y el Distrito Federal. Pero, ¿quién era el caníbal de la Guerrero? ¿Cómo es que se convirtió en un descuartizador de mujeres? José Luis nació el 20 de octubre de 1969 en la Ciudad de México cuando cumplió dos años su padre murió de manera trágica. que prácticamente fue, es todo esto que, que nos platicó Alex hace, hace rato. Tras el divorcio de, de, su, perdón, a ver, desde pequeño y gracias a los maltratos de su madre, José Luis Calva aprendió a odiar a las mujeres, aunque nunca pudo dejar de sentir alguna especie de atracción hacia ellas. Cuando la edad adulta llegó, se casó y tuvo dos hijas. Sin embargo, el matrimonio solo duró siete años. Tras el divorcio, el caníbal de la Guerrero empezó a escribir. A lo largo de su vida escribió más de ochocientos poemas, diez novelas, ocho obras de teatro y varios guiones para cine. Y a pesar de su compulsión por la escritura, nunca llegó a ser publicado por las casas editoriales, pues todas sus obras reflejaban su extraña visión del mundo. Por lo mismo, se dedicó a vender sus poemas en los cafés de la colonia Roma y Condesa. Algunas de sus novelas que se pueden llegar a conseguir son Instintos Canibales, Prostituyendo Mi Alma, Requiem por un Alma Perdida, Antigua y La Noche Anterior. Me da mucha risa sus nombres. Es que, ya me vale verga, él se prostituía, entonces cuando estaba en esta situación de que él se prostituía para sobrevivir. La burla no es hacia la gente que se prostituye, sino me dio mucha risa y que tuvo esa situación y después sacó un poema que se llamaba Prostituyendo Mi Alma. Perdón, me dio risa. Es raro, al parecer estamos en la secundaria. te puedo corroborar el dato, no fue la primera colonia, la colonia Guerrero, pero sí de las primeras, de hecho la primera fue la San Rafael, que está pegadísima a la Guerrero, entonces seguramente sí fue la segunda o tercera colonia de la Ciudad de México, pero bueno, ya, ahora sí, continuamos. Perfectísimo. A mediados de los 90 inició una relación amorosa con Juan Carlos Monroy. El romance duró varios años, pero terminó gracias a las preferencias de José Luis. En 2004 conoció a Verónica Consuelo, su primera víctima comprobada. Con ella mantuvo una relación amorosa a pesar de que la madre de la chica pensaba que José Luis era una mala compañía. Los problemas no tardaron en llegar a su relación, por lo que decidieron terminar lleno de ira el poeta seductor la asesinó y posteriormente descuartizó. Ese mismo año, José Luis conoció a Alejandra Galeana, con quien tuvo una relación que duró varias semanas. El caníbal enamoró con sus versos y poemas. Que a ver, aquí la verdad es que ¿has buscado alguna vez o has escuchado los poemas, güey? No, los he escuchado fragmentos por el episodio de leyendas legendarias y si estaban bien culeros. Sí, güey, o sea. No sea experto, no soy experto en literatura, güey, pero no mames, están bien culeros. es algo que quería recalcar, güey, y es un consejo que nos puede dejar, o sea, échenle ganas. Si él pudo conquistar a alguien con esos poemas bien culeros, ustedes pueden sin necesidad de eso. Entonces, échenle ganas, échenle ganas. Mismos que la mujer tenía pegados en las paredes de su cuarto, el 5 de octubre Alejandra salió de su casa para no volver jamás. Esa noche, Alejandra fue asesinada por su novio. Tres días después, la policía encontró su cuerpo descuartizado en una de las escenas más espeluznantes de los anales policíacos prácticamente. Fue sentenciado a 50 años de cárcel, una pena que estaba dispuesto a aceptar. Una vez internado en el reclusorio Oriente, el caníbal empezó a escribir una novela en la que narra la historia de un niño abandonado por su madre y rescatado por un bibliotecario al que le da el nombre de Dante. Al crecer, el joven se convierte en un asesino que dejaba poemas escritos sobre la piel de las mujeres que mataba. Sin embargo, su novela Caníbal, el poeta seductor, quedó inconclusa, ya que el 11 de diciembre encontraron sin vida a José Luis, lo hallaron colgado en su celda y a pesar de las pruebas su familia declaró que no fue suicidio, pues el caníbal había recibido varias amenazas de muerte dentro del reclusorio y estaba y él estaba dispuesto a cumplir su su condena. Eso es prácticamente el como como llegó a eso. Estoy viendo una foto justamente de ese de Caníbal, el poeta seductor. De hecho, es un manuscrito. No se ve, pero hay una foto de la hoja y hasta abajo en la esquina inferior derecha dice nota no reproducir. Estas hojas están protegidas por derechos de autor. Pero así lo escribió él. no mames es que estoy buscando estoy buscando algún algún poema para leérselos para este para salir con novia declamárselos aquí a ustedes este ¿lo harías? Sí se dice declamar. Sí se dice declamar. Sí, sí, sí. No, o sea, no lo haría declamando, güey, pero este sí, o sea, para que se den una idea de qué tan culero se está. Mira, ahí les va un fragmento de uno. Dice Es la ausencia de tu cuerpo que me falta junto a mí. El deseo de atraparte entre mi almohada y sus sueños. Es tu mirada que se clava en mí como el anza de cazador. Ese es uno. Otro dice Gracias por dejarte ser parte de este universo. El tuyo, el mío, el de nosotros dos. Tuyo desde el origen hasta la evolución. Yo no sé de poesía ni de filosofía. Y con eso terminamos poesía del ayer y hoy. Continuemos ahora sí con Podríamos agarrar una sección de noches de terro para leer poemas del caníbal de la guerrera. Estaría cagado. No, no es cierto, no estaría tan cagado. Pero bueno, traigo otra en otra del periódico Crónica que dice Investigan si el descuartizador de la guerrera se comía a sus víctimas. Hallaron huesos humanos en una caja de cereal. La Procuraduría Capitalina Ah, perdón, esto fue el 11 de octubre de 2007. La Procuraduría Capitalina investiga los posibles actos Me acabo de dar cuenta que esa palabra me cuesta trabajo decirla. Procuraduría investiga los posibles actos de canibalismo que cometió el novelista José Luis Calva Cepeda luego de que encontraron un plato sobre la mesa en su domicilio con restos con restos de carne humana, un limón que presuntamente acababa de consumir antes de ser detenido. También localizaron trozos en un sartén. Pero no solo eso, peritos de la Procuraduría Capitalina hallaron también huesos humanos en el interior de una caja de cereal. En su domicilio en la calle de Mosqueta número 198 departamento 17 de la Colonia Guerrero se localizaron documentos de una novela titulada Instintos Caníbales o 12 días donde el tema central es la antropofagia el sodomasoquismo y la sexualidad y coprofagia. También un video snob en el que presuntamente él es uno de los protagonistas centrales y se alude al canibalismo la sexualidad la sodomía y la magia negra. O sea, ¿hay un video snob de este güey? Pues según lo que dice este periódico es correcto. Ok. Bueno, se presume se presume que él aparece en el video. Seguramente es de estos videos culerísimos grabados en VHS que no distingues la cara de nadie. Sí, pero o sea, lo que voy es que eso marcaría también un como punto importante de que y conociendo cómo son las autoridades en México ese pinche video de andar ahí vendiéndose por un muy buen baro, güey. Se ha de haber filtrado y debe de andar gratis, güey. Es que si se filtraron las fotos de las autopsias de las víctimas y de él mismo, o sea, su... A ver, si se filtró hace cinco años el tiroteo en una escuela de Monterrey, entonces pensar que esto no anda por ahí, güey. Sí, güey, todo se filtra, es una mamada que afortunadamente ya está cambiando con lo de Ingrid, Ingrid Escamilla, marcó un antes y después para que pararan estas mamadas justamente. Afortunadamente, afortunadamente. En otro video se muestra la obra teatral Obra de Miedo que aborda temas a manera de performance sobre problemas existenciales psicológicos y conflictos emocionales que derivan en orgías de sangre y sexo. Los restos Durante la revisión del inmueble elementos de la procuraduría Capitalina descubrieron el cuerpo mutilado de Alejandra oculto en un closet una pierna y parte de un brazo en el refrigerador cuyos huesos estaban en una caja de cereal. Ah, mira, creo que aquí se... ¿Cómo se llama? Se aclara esa parte que a mí no me quedaba muy clara o que no traía tan clara en mi mente. Las investigaciones revelan que Calvace Peda cocinaba en la estufa uno de los brazos de Alejandra y en la tina del baño descuartizaba a sus víctimas. Asimismo, se le relaciona con el asesinato de una sexo servidora conocida como La Jarocha cuyo cadáver apareció el pasado 9 de abril del presente año en Tlatelolco. Hasta ese momento las autoridades capitalinas lo relacionan con tres homicidios contra mujeres de características fisiológicas similares, esbeltas, estatura media y morenas claras, aunque no se descarta que el número de posibles víctimas aumente con el transcurso de las investigaciones, ya que se le vincula con un homicidio cometido en 2004 contra Verónica Consuelo Martínez en el municipio de Chimalhuacán. En el domicilio perdón, el domicilio estaba iluminado únicamente por cuatro velas de color púrpura, negro, amarillo y rojo colocadas alrededor de un altar en el cuarto principal, una ofrenda donde había distintas imágenes a santos católicos, aunque también representaciones de dioses antiguos. En los primeros estudios psicológicos que se le practicaron a José Luis se determinó que es un psicópata en potencia, con baja tolerancia de la frustración y con gran resentimiento social. Además, se dijo admirador del actor Anthony Hopkins en su interpretación de un psicópata caníbal en las películas de Aníbal y El silencio de los inocentes. Y pues, prácticamente así es como podemos hablar de eso y tengo por acá la entrevista que no sé si quieras que también repasemos Sí, sí, sí. Bueno, antes de que ahí hablando de lo de Anthony Hopkins, ¿sabías que hay una película o creo que son dos, güey, del Caníbal de la Guerrero? Ah, chinga. Hay dos películas así de ese cine como el Bollywood pero mexicano, güey. Como la de Cañitas. Este, ah, creo que sí. De hecho, ahorita te digo cómo se llama la película. De hecho, creo que se llama así este, el Caníbal de la Guerrero película. Sí, güey, de hecho, es del, según esto, IMDB es 5 de 10 y la mayoría le dio 6 de 10. No mames, pues no es tan mala calificación, güey. El Caníbal de la Guerrero y este, güey, quiero que veas nomás, güey, qué joyita de portada. Por favor, hazme, hazme el honor. Güey, qué pedo. Güey. No lo voy a enseñar más, güey, porque este, porque sí está un poco sugerente, ¿no? De hecho, a ver si no, no la bajan, güey. Pero mira, acá hay, ah, y hay parte 2. Güey, qué pedo, no mames, necesito ver esas películas. ¿Dónde, dónde les podré encontrar, güey? Reaccionando a, ¿no? ¡Uy, güey, ve esta joyota, ve esta joyota! Esa es la versión de Televisa, o qué pedo. No sé, güey, qué pedo, a quién se le, no mames, son la mamada, güey. No mames, no, no, creo que vería la primera que me hiciste, pero de ahí no, de ahí no pasó. Y después de ese pequeño corte abrupto que hubo, porque no sé cómo llegamos a temas funables. Salió algo ahí medio random cuando le estaba enseñando a Eric que hay películas de El Caníbal de la Guerrero y el contexto seguramente ya lo verán en mi Instagram, esperemos. Si lo vieron, obviamente no se va a quedar ahí, fue algo totalmente random, nada que ver. Sí, sí, fue, salió, güey, salió ahí. A lo mejor en la época de nuestros abuelitos era normal, güey, pero ahorita es como, ¿cómo te atreves a ponerle? Hasta hace unos años era normal, güey, entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, estuvo muy cabrón, pero bueno, retomando, ahí, te digo, traigo otro fragmentito de una entrevista que es la historia que las autoridades no contaron sobre su captura, y dice, después de que le atropelló un automóvil justo en la esquina del eje 1 norte de Mosqueta, en la colonia Guerrero, José Luis Calva, ahora conocido como El Caníbal, pidió un celular para que una ambulancia lo ayudara. No tuvo suerte y perdió el conocimiento casi una hora antes de que llegaran los paramédicos, que es bien común aquí en México que te estés muriendo y la ambulancia se tarda de tres horas, ¿no, güey? Sí, güey. Pero bueno, esta versión de José y Pablo, vecinos del lugar, no corresponde con la información de la Secretaría de Seguridad Pública ni de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Las instituciones aseguraron que los policías entraron la madrugada de lunes a catear el departamento 17 del edificio 198 en la calle de Mosqueta para interrogar a José Luis Calva, quien al verse en apretos decidió huir atravesando la calle Mosqueta, donde fue atropellado. Cito, entre comillas, no es cierto que viniera la policía por él. Yo recojo a mi esposa en su trabajo a la 1.20 y fue cuando lo vi ahí tirado solicitando ayuda. Casi estuvo en el lugar una hora. Todavía me pidió mi celular para llamar a una ambulancia. Luego, ya vino por él la cruz. Señalo Pablo, testigo del hecho. José, la güera, limpio parabrisas del eje 1 Mosqueta explicó que ningún policía desapareció en el departamento de José Luis Calva sino hasta las ocho horas de lunes, es decir, seis horas después de que fuera atropellado. Crónica, el periódico de donde se toma esto, esperó ayer durante casi todo el día que saliera María Luisa, propietaria del edificio 198 de Mosqueta, para que nos diera su testimonio, pero nunca logramos contactarla. Sin embargo, pudimos hablar con alguno de los inquilinos del inmueble, quienes nos explicaron que en el edificio casi nadie se conoce y que todos trabajan por las mañanas y las tardes. Somos gente muy callada, casi ninguno de los habitantes de los 20 departamentos se habla con nosotros, prácticamente nunca se pone música y rara vez hay fiestas o cosas así en las que podamos convivir. Solamente una vez vi al que ahora le dicen en el caníbal, me cerró la puerta en la nariz, dijo Brenda de 17 años, quien era habitante del departamento número 1. Y pues, efectivamente, para concluir, dice efectivamente, cuando pasamos al edificio solo pudimos ver a los habitantes del departamento 20, casi nadie sale de sus viviendas, cuando tocamos sus puertas nadie contestó, en el primer piso del edificio hay un pasillo repleto de imágenes religiosas la cual nadie visita, y esto lo escribió José Huerta en el periódico Crónica. Es prácticamente como esa parte. Y ahora, ya para cerrar, quería, bueno, Alex dijo que les contara la historia acá, porque pues sí, no damos por hecho que todos vieron el postmortem, sobre todo por los de Spotify. En el postmortem pasado les contaba que hace algunos años, como cinco años tal vez, me quedé en un hotel que está justo al lado de ese edificio del 198 de Mosqueta. El contexto es que me quedé en ese hotel porque mi papá estaba enojado conmigo y no me quería dejar quedar en la casa. Y así tipo a las 3 de la mañana se prendió la tele hacia el máximo del volumen y se escuchó un desmadre en el baño, así como si estuvieran pegando dentro del baño, pero ahí adentro de la habitación, o sea, no era la habitación contigua ni afuera, era ahí dentro del baño y pues sí nos despertamos así como bien sacados de pedo y no había nada, pero pues sí, se fue algo extraño porque es justo, justo, justo al lado de donde está ese edificio. Ok. Está ahí curioso, de hecho, a mí algo que me, digo, está ya fuera de tema, o sea, sí tiene que ver con el tema, pero no volví a ver de igual manera ese restaurante, igual abajo de ahí de donde vive o vivió el caníbal vivió el caníbal de la Guerrero, hay un lugar así como de tacos hamburguesas, las tortas, ajá, y es como de ahí, no sé si comer ahí, güey. A mí la verdad es que nunca se me ha antojado, pero sí, perfecto. Hay gente, o sea, sí se ve gente, nunca he ido a ver qué tan bueno se ve, pero creo que no lo haría. Pues sí, con eso podemos cerrar. Digo, no sé si tú, Alex, quieras agregar algo más. Pues no, sería todo de mi parte. Cuídense de sus vecinos. Cuídense de sus vecinos, ojalá les haya gustado este episodio, si fue así, pues regálenos un like ahí, compartanlo, de verdad, compartanlo. Si algún día nos quieren ver regresar. Ya vas a empezar a extorsionar a los fans. Ya. Pero bueno. Cuídense de sus vecinos, cuídense de los comejentes, no sean comejentes ustedes, no sean en general personas malas. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!